¿Está todo solucionado, está todo pasado? Sí, sí, se habló lo que habíamos hablado desde el principio, y se arregló eso, se hace un poco más de tolerancia, y nada más, era para un poco más la tolerancia que otra cosa, ¿no? No, pero es lo que habíamos hablado, después cuando llegué me la quiso cambiar de una manera, y después charlando se entiende, después charlamos y conversamos bien el tema, y era como yo le decía, así que no, no pasó nada. No, no fue una calentera de momento, sino que... No, no, porque yo cuando me llaman, yo ya había hablado todo con ellos, yo ya me había tomado tres o cuatro días más, porque hacía siete años que no iba a ningún lado, ni a la puerta, y bueno, y... Entonces, medio como que... yo estaba siempre en comunicación, y bueno, por lo que me decían era si estaba todo arreglado o no, y me dijeron que sí, que estaba todo, por eso me vine, pero después cuando empezamos a hablar, medio como que se paró un poco la cosa, y le dije, no, mirá que no era lo que habíamos hablado, y nada más, le dije que... que buscaba otro entrenador, y que no había problema, y bueno, y después estuvimos hablando, mirá, era más por la tolerancia, porque quizá se nos hacía más difícil, viste que los jugadores piden muchísimo dinero, bueno, está bien, le dije yo, bueno, vamos a ver cómo lo manejamos, no hay problema, y bueno, después se arregló. Sí, siempre fue optimista de las dos partes. Sí, porque era más o menos lo que se había hablado, o sea, él lo habló... Claro, y después, cuando, claro, cuando empezaron a arreglar con los jugadores, se les empezó a complicar todo, entonces, después quería bajarme, quería hablar conmigo para bajármelo a mí, y bueno, después hablamos, y ya está todo bien, gracias a Dios, y bueno, y ahora trabajar y tratar de armar el equipo de la mejor manera, se fueron jugadores importantes de los defensores, que son los que más seguridad siempre tuvimos, y bueno, ahora vamos a entrar dentro de los defensores, y bueno, vamos a ver si con lo que tenemos, y algún volante más de juego, a ver si podemos, podemos... Ya delantero trajeron unos cuantos. Torcero, Alto Ogueri. Alto Ogueri está en la mano, está Zacarías también un poco delantero, ahora va a venir a Costa, más o menos en ese lado estamos bien, ahora los volantes estamos también bastante bien, nos falta un poquito por la derecha, a mí me hubiera gustado jugar con Centurión, a mí me hubiera gustado mucho Centurión por la derecha, pero... Pero con las defensas, con poca defensa. Pero claro, pero ahora como hay pocos defensores, vamos a tener un saludo ahí, a Centurión ahí, pero también poco a D4, a mí me gustaría salir, que nos pueda dar mucha experiencia, no solamente la personalidad y el juego, sino también a los muchachos darle... Esa... Esa experiencia, también dicen a los jóvenes también. Claro, porque hay muchos jóvenes. Claro, hay muchos jóvenes. Y después, algún defensor seguro, un par de defensores, vamos a tener que traer. Sí, los defensores son los que faltan, con Echeverría, ¿cuántos más? ¿Cuántos podrían faltar? Sí, en verdad hay dos o tres más. Sí, porque el primer partido tampoco por tipos jugá. Yo creo que dos defensores de los tres pueden venir. Dos defensores porque, no te vio que se fue Gomera, se fue... León, Nieva. Se fue León y Nieva, tipos que jugaban todos, jugaban prácticamente 35 partidos, 35 partidos. Entonces, medio como que... Se le fueron dos o tres piezas importantes. Pero bueno, vamos a ver cómo lo suplimos eso, ¿no? Arriba, ya está. Arriba con Caballero y Alto Viri, que arreglazo... Sí, capaz que un enganche, capaz que nos faltaría un enganche, ¿no? Que en su momento lo... Me parecía que podía ser Luz... Si podía ser Luna, ¿viste? Mejor. Jorge Luna... Pero bueno, parece que lo está buscando San Lorenzo, entonces es más difícil. Muy difícil. Ya competí contra un equipo primero, es difícil. Más allá que después... Hay entrenadores que no lo... El entrenador, por lo menos, no juega con enganche. No sé como para qué lo quiere. A Luna, si el único jugador que tiene que dé el club, es Romagnoli. Casi ni lo pone. Y claro, no sé de qué lo va a poner a Luna. Yo no sé para qué quieren jugadores buenos. Es más para sacárselo al otro que para usarlo. Claro. Sí, no sé porque la otra vez también se quería llevar a García. Sí. Y estaba Caneo en Quilmes. Entonces después, bueno, después que se fue Caneo la rompió. Pero no es... Garuso no es... Yo lo conozco, pero no es un tipo de jugar con mucho... Con mucho enganche. Me gusta jugar más con un 4-4-2 o un 4-1-1, juega. No es de... Pero bueno... Se ve que San Lorenzo necesita. Y es difícil competir con esos clubes. Y aparte pasa esas cosas, viste, que también... Vos cuando armás una... Una... Un... 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 Lo vi bien, lo vi bien, lo vi bien. Otra vez que nos faltó Caballero hoy, faltó Acosta, que venía el lunes, Echeverría, bueno, y algún defensor más, y bueno, cómo estamos remenando. ¿Y se vienen un par de amistosos ahora? Sí, vamos a ver si la semana que viene tenemos uno para el miércoles y uno para el fin de semana. ¿Y a los pibes, potás? Estamos poniendo logos, ¿viste? ¿Y a poco? Sí, no, no, hay que entrenarlo, ¿viste? Hay que entrenarlos y ir preparándolos como estamos preparando a todos los pibes que subimos, ¿no? Son pibes interesantes, ¿no? Potaski es un pibes fuerte, que maneja bien las dos piernas, es duro. Ah, y Tobinio lo sufrió hoy. Claro, lo sufrió, le dije ya a Potaski que pare un poquito porque si no, encima que tenemos pocos jugadores, nos va bajando. Y el otro, el preseo también, es un pibe que tiene mucha... mucha ida y vuelta, es guerrero. Y bueno, estamos viendo un pibe y lo vamos tratando de... de ir... mechando, ¿no? El año pasado, ya al estar el campeonato más o menos bien, encaminado, empezamos a poner pibe, nos dieron frutos, el tucumano está bien, bueno, Jiménez también, nos vamos a ir metiendo, bueno, ahora vamos a ver cómo ir, vamos a ver cómo están los que vienen de afuera, si no, vamos a ver si también tienen su oportunidad, Aria también, ya, esos ya tienen un poco más de tiempo con nosotros, entonces, se van acomodando mejor, se van haciendo mejor con los muchachos más grandes, y bueno, no pueden dar una mano, estamos todos para tratar de, entre todos, armemos un equipo lindo, ¿no? Los muchachos del club, y bueno, y hay dos o tres clubes que también juegan muy bien, no sé qué juegan bien, el otro Facunde también, lo tenemos ahí, es bravo, ¿viste? Y bueno, están ahí, estamos ahí, lo estamos teniendo, lo estamos haciendo hacer una pretemporada más dura de lo que ellos venían trabajando, entonces, se van acomodando, todos, todos, lo que van subiendo, es bueno teniéndolo, y, y utilizándolo, y, vamos a ver si ponemos un tipo, para que maneje como un tipo de tercera, división, y, y, podamos jugar, como si se jugara la tercera, o un día antes, para que, lo vamos, vayan compitiendo eso también, y, y vayan teniendo ritmo, ¿no? París, Fernando Brás, me acuerdo, fechas antes de que, de que termine el torneo, habéis hablado, que si, te quedás, si armás un equipo competitivo, para pelear, con estos pibes, con los que van a pegar, esa es la idea, esa es la idea, todavía faltan, a ver, te voy a decir, así que, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esos 4-5, si, nos encaminamos, pero faltan 4-5, vamos a ver, muchas gracias, no, por favor, muchas gracias, muchas gracias, algunas gracias, vamos a ver, vamos a ver, un poquito, vamos a ver, por favor, vamos a ver, vamos a ver, Gracias.